Tienda de China Móvil en Shenzhen La administración Trump ha recomendado que se deniegue una licencia de operación en Estados Unidos a China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil del mundo y de propiedad estatal. Así, la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones, NTIA, que depende del Departamento de Comercio, citó este lunes motivos de «seguridad nacional» en un comunicado para emitir su recomendación a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, agencia independiente en la que recae la decisión final. David J. Redel, subsecretario para Comunicaciones e Información del Departamento de Comercio, señaló que, después de una significativa interacción con China Mobile, las preocupaciones sobre el aumento de riesgos para el orden público y la seguridad nacional en Estados Unidos no pudieron resolverse. China Mobile, con cerca de 900 millones de usuarios, solicitó en 2011 una licencia de operación en Estados Unidos a la FCC. La decisión de la NTIA llega en plena escalada de tensiones comerciales entre Washington y Pekín. En los últimos meses, la Administración Trump ha impuesto aranceles por valor de cientos de millones de dólares a sus principales socios comerciales y China ha sido el mayor damnificado. Además, Trump puso en serio riesgo la viabilidad del fabricante chino ZT al imponer en abril unas sanciones que, tras alcanzar un acuerdo entre las partes, ahora están en proceso de reversión. Tiburón arrastra a mujer mientras lo alimentaba 3 de julio de 2018 los 4 mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero sí recuerda a Jenny 3 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Apasionado y con buena suerte, gana 4 premios de lotería en 22 días. 4 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018 Este es el único estado de los 32 de México. 4 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en Costa de Florida 3 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Las 7 acciones de AML o para la frontera de México con Estados Unidos 3 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Video, candidata de Morenas emborracha y llama cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas para limpiar y pulir todo tipo 30 de junio de 2018 Porque este 6 de julio la tierra se moverá 4 de julio de 2018 15 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas para limpiar y pulir todo tipo 2 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas dependientes de 5 máquinas por las 2 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas por las empresas